...tiempo, por momentos un poco más de sol que otros, pero típico día de otoño y de la época del año que estamos transitando. Como siempre le decimos y le contamos, al final de nuestro programa vamos a estar repasando los datos del tiempo para ir viendo lo que nos resta de esta jornada, casi la mitad todavía del jueves, y por supuesto ya ir metiéndonos en la proximidad, en lo que se viene en el fin de semana, ya de vuelta con la posibilidad de descansar. Mientras tanto vamos a seguir informándonos sobre lo que está ocurriendo en este día jueves. Y el primer tema nos lleva a hablar de la situación por la que puede atravesar y va a atravesar seguramente el sector turístico de nuestra ciudad. Lo impactante de las boletas de luz que ya comenzaron a llegar, lo que se vendrá con el tema del gas también, porque el gobierno ayer autorizó subas que en algunos casos rondarán el 1000% según algunas estimaciones que se han realizado en las últimas horas. A propósito de ello, integrantes de la Cámara de Turismo se reunieron con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo para expresarle su preocupación por esta situación y obviamente buscar algunas salidas que permitan seguir brindando servicios turísticos sin tener que limitarse en muchos casos a determinadas épocas del año o tener que cerrar establecimientos. Bueno Darío, una importante reunión entre los FAS con un grupo de integrantes de la Cámara de Turismo, bueno, en un marco que vienen con muchos desafíos hacia adelante, ¿no? Sin duda, fue un paso muy importante esto de poder contarnos con toda la Cámara de Turismo de la localidad de Villegarro Paz en donde nos impone poder trabajar sobre el futuro. Digo, terminó el verano, terminó el fin de semana exitoso que tuvo Villegarro Paz respecto de Semana Santa. Nada, resaltar no solo la importancia institucional de poder dialogar sobre el desarrollo turístico a futuro, sino también el enorme interés de seguir creciendo como sector aquí en este ciudad. Así que, muy conforme por estos pasos, lo más importante, una agenda de trabajo que nos ponemos a trabajar sobre no solo las problemáticas, sino solo, te diría, las situaciones que apremian el sector en adelante, los costos de energía, de luz, de gas, sino también la importancia de uno observar un espíritu muy emprendedor de seguir forzándose y, te diría, generando herramientas de desarrollo que tengan que ver con seguir poniendo a Carlos Paz en lo alto del Estado de la Argentina, ¿no? Así que, no solo venimos a acompañar esa instancia, sino a poder venir a potenciarlo y a tener herramientas que nos permitan trabajar juntos en el desarrollo. Como así también con el municipio. También tuvimos, antes de esta reunión, un encuentro con el Intendente Teo de Villegas, donde el compromiso es seguir empujando el desarrollo como provincia, como ciudad. Hay uno de los planteos que tienen los empresarios de que se declare al turismo como una industria. Siempre se lo declama a esos y tiene que ver también con algún tipo de desgrabación impositiva, ¿no? Sí, a ver, esto es un reclamo histórico del sector que, por supuesto, tiende a la posibilidad de aliviarse tributariamente, fiscalmente. La verdad que asumimos el compromiso de trabajar este y otros temas en poder planificarlo, planificarlo, ¿no? Desde una promesa, desde nuestra agencia, sino desde la responsabilidad que se imponga encontrar un punto de equilibrio. No solo con lo que hace a las herramientas provinciales, municipales, sino en el sector. Nosotros, de verdad, vemos al sector turístico como una herramienta productiva, de desarrollo. Así que, aliento a que el camino que tengamos que trabajar juntos sea en pos de encontrar estos objetivos. Nario, hay desafíos de largo plazo y de corto plazo, ¿no? En lo inmediato en esta lista de temas que han podido hablar. Y un tema es la de las tarifas, indudablemente. Se ha terminado la etapa dulce del verano, carnaval, de Semana Santa. Bueno, ahora se viene una etapa difícil con tarifas realmente muy importantes que llegan a los dueños de estos establecimientos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Cuál es la idea puntualmente? Primero, no nos desentendemos que por ser una decisión nacional esto de que el presidente incrementa servicios, nos vamos a desentender. Porque, sin duda, somos conscientes de que va a impactar en los bolsillos del sector turístico de Carlos Paz, como desde toda la provincia en general. Pero nos llevamos el firme compromiso de trabajar y articular con los sectores energéticos de Córdoba, con ESPEC, con herramientas que podamos agregarle al sector turístico de herramientas para pagar con la situación. Sabemos que esto sigue creciendo porque hay aumentos establecidos para los próximos meses, al menos en el negociado nacionalmente. Lo tomamos con una responsabilidad y esa, en definitiva, es el compromiso del gobernador de Córdoba de entender profundamente la problemática para encontrar soluciones. Así que, nada, sabemos que más allá de lo importante que es generar desarrollo, poner en la agenda de promocionar el destino de Carlos Paz, usar las herramientas que tengan que ver con seguir elevando esa vara, tenemos que resolver esto. Así que, nada, hoy no vinimos con una medida específica, sí para interpretar la realidad de cada uno de los sectores turísticos de Carlos Paz, a sabienda de que en el corto plazo tenemos que tomar decisiones para paliar esta situación. El objetivo de Córdoba como destino turístico, así como primordial, ¿cuál es el que te ha fijado? No, a ver, no solo tenemos el enorme desafío, yo lo digo claramente, de sostener la riqueza que Córdoba tiene. Carlos Paz es el faro, es el espejo del turismo nacional y es la niña mimada de Córdoba, sin dudas. Y allí tenemos que acompañarnos, tenemos que fomentar, seguir apostando que esto crezca, más allá de que también tenemos políticas de desarrollos en el resto de la provincia, no solo en lugares incipientes, lo decimos con toda la letra, vamos a descubrir en el norte cordobés los encantos que tiene para seguir promoviendo políticas provinciales que hagan el complemento. Aquí hablamos hoy también en la mesa de cómo hacer confluir los destinos turísticos de un valle, de otro valle, te diría, aprovechando la enorme conectividad que Córdoba tiene en términos terrestres. Tenemos mucho por delante, digo, fuera de la agenda de la situación crítica, que si bien en términos positivos y de la situación económica, tenemos el firme propósito de desarrollar esta tarea y de vuelta, estar aquí para nosotros culminada esa gran etapa veraniega, en Carlos Paz, empujando el mayor desarrollo de Córdoba, nos reconforta para pensar el destino final como objetivo. Darío, también está el desafío de buscar otra forma, digo, de promoción o de llegar a la gente, digo, porque ahora hay un tema que es clave también en esto de las tarifas, que son los valores de los combustibles, no los largos traslados, los lugares de lejanía, por ahí se hace complicado a la hora de uno sacar la cuenta para tener que hacer unos días de vacaciones. La idea es reformular, por ejemplo, apuntar a un sector mucho más cercano para ese turismo de fin de semana, lo que se denomina turismo de cercanía, como para no perder en ese sentido. Sí, tenemos planes de distintas características. Primero, el producto es internacionalizar el destino provincial, que tiene que ver en cómo nos hacen fuertes en el marco sudamericano, con Paraguay, con Brasil particularmente, con Chile, con Perú, que ahí tenemos una estrategia específica de vender Córdoba y no descuidar esto que acaba de decir, que son las nuevas tendencias, incluso que las hemos podido probar con los datos de lo que terminó siendo la temporada, la cantidad de días que la gente puede pronotar en un lugar, esto de los kilómetros, sin duda. Pero también sacamos hoy algunos parámetros interesantes a dónde ir a buscar el turista que le gusta a Carlos Vaz, el turismo estudiantil, cómo hacer una campaña provincial por un lado y otro por otro lado, una nacional. Creo que tenemos que, aún en tiempos de crisis, diversificar la estrategia para poder hacer de esto una potencia. Hoy también está probado que no hay una sola fórmula de éxito. Así que vamos a seguir intentando, en términos fuertes, de que Córdoba siga fortaleciendo esa pata productiva del turismo y que Carlos Vaz siga siendo la fortaleza, la línea mimada de toda la provincia. En cuanto a la conectividad, antes recién remarcabas esto de internacionalizar el destino, en las últimas horas se conoció la novedad de que Aerolíneas Argentinas restaría o quitaría vuelos y conectividad desde Córdoba a otros puntos del país. ¿Ustedes tienen alguna confirmación al respecto? ¿Preocupa esto? Sin duda que preocupa. Primero, a ver, hay dos situaciones. Una es del aeropuerto Córdoba y la importancia que tiene respecto a los vuelos de cabotaje, que tienen que ver con haber logrado casi la totalidad de los vuelos que tuvimos en la pandemia. Ahora, este dato que no está confirmado, por supuesto que nos jode y que vamos a intentar tener un encuentro la semana que viene respecto de esto, de poder paliarlo. Y por otro lado, lo internacional, que Córdoba ahora está muy lejos de la estadística de pre-pandemia y que tenemos que seguir frente a esa pandemia. Lo hicimos el 6 de marzo pasado con recuperar un vuelo que es Asunción, destino final a Asunción, a destino de Córdoba. Y después tenemos que lidiar con otros, digo, los vuelos estacionales que hoy tenemos, por ejemplo, San Pablo, que en algún prich se van a caer, porque está previsto para la temporada de verano, seguimos con la estrategia de poder hacer que el CAP de Córdoba se sigue desarrollando. Y una medida aceptable de la del presidente Miney es que haya regulado. De ahí nos ponen competencia cada uno de así. Y Córdoba en particular es el segundo, en realidad el tercer aeropuerto nacional para poder desarrollar, después de seis hay de Aeroparque. Así que tenemos entradas, estrategias de potenciar el aeropuerto de Córdoba como herramienta de que ese turista extranjero llegue y llegue a Córdoba para poder ofrecer los destinos finales. Muy bien, vamos a seguir con más información y de alguna manera vinculado al tema del cual recién hablábamos con Darío Capitán y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo y que tiene que ver con el impacto de las tarifas, en este caso en el sector turístico y en el que vamos a ver ahora está estrictamente vinculado al sector de las instituciones deportivas. ¿Cómo harán ellos, los dirigentes, para lograr equilibrar el sostenimiento de las actividades, el ámbito de contención que significan los clubes para los chicos y para los niños a la hora de ir a practicar actividades deportivas y que definitivamente los saca de otros hábitos no tan sanos que por allí se pueden generar en este mundo de tanta participación social y de tantas redes dando vuelta? Bueno, ayer hablábamos con el Club Bolívar, en la mañana de hoy hablábamos con el Club de Pesca también para que nos pinten un panorama de la situación y puntualmente cómo van a ser ellos para afrontar esta nueva etapa. Ayer tuve la posibilidad de escuchar las declaraciones de lo que le pasa a Bolívar y puntualmente es una situación que no nos escapa a nosotros como club vecino, digamos, en particular con los aumentos que progresivamente van llegando día a día al club y que nos obligan constantemente a ser inteligentes como para entender la situación, no dormirnos y conseguir los fondos necesarios como para ir cubriendo esas necesidades. ¿Ya tuviste o tuvieron incrementos en las facturas más que nada de febrero? Porque entiendo que las de marzo aún no llegan. Sí, las de marzo no han llegado. Sí hemos tenido el mes pasado un incremento de las facturas. Ha sido importante, lo cual, te vuelvo a repetir, debemos ser inteligentes y ver de qué forma nos reestructuramos internamente como para poder cumplir con esos compromisos y pensar en que el mes próximo este aumento quizás sea aún mayor. Y más teniendo en cuenta no solo el tema de PEC, sino los cargos que van a venir con este aumento que ya se ha anunciado con el tema del gas y demás, que realmente va a ser importante. Así que, bueno, estamos trabajando arduamente día a día como para ver de qué forma podemos cumplir con esos compromisos, más los compromisos que tenemos cotidianamente, que son los profesores, todo lo que es el mantenimiento edilicio del club, los proyectos que hemos encarado a nivel de infraestructura, que día a día van cambiando los costos y eso nos obliga también a ser más proactivos a la hora de buscar formas de poder encarar las obras que hemos empezado. Y, bueno, se junta todo. Entonces, es un momento quizás complicado donde hay que pensar y repensar cada uno de los movimientos que estamos haciendo. La última opción es aumentar las cuotas. ¿Cómo lo están trabajando a eso del socio? Y hoy te diría que la cuota del socio es una de las fuentes principales de ingreso que tenemos dentro del club. Lamentablemente no la podemos reestructurar en el modo o de la forma que nos van llegando las facturas a nosotros. Esa es la realidad porque estaríamos causando quizás mucho daño a nuestros socios, a la gente nuestra del club. Y en un momento donde lo que le pasa al club le pasa a cada una de las familias y así sucesivamente. Entonces, de nuestra parte estamos intentando buscar otras formas de financiamiento como para poder solventar este tipo de costos que son realmente importantes y tratar de dañar lo menos posible la economía de nuestros socios. Bueno, situación complicada y difícil para las instituciones de nuestra ciudad, las deportivas, para el sector turístico, para usted que está en su casa, para nosotros. Bueno, para todos va a ser un año muy delicado en ese sentido, fundamentalmente lo vinculado con la actualización de las tarifas. Quienes están atravesando también un momento bravo porque la discusión salarial tiene diferentes aristas, es el sector de los docentes, que en la jornada de hoy está llevando adelante un paro por 24 horas que fuera decretado por Cetera sobre finales del día martes. Más allá de que el gremio a nivel provincial ha dicho que el acatamiento va a ser importante, en Carlos Paz, por ejemplo, en el IPEM René Favaloro de Barrio Santa Rita, no ha sido muy alto según lo ratificaba su propio director, Pablo Angulo. Bien, entendemos que hoy el acatamiento ha sido bastante bajo, aproximadamente entre un 15 y un 20%, que no es común. Entendemos que puede ser por el tema de la inmediatez de la decisión de Cetera, que nos agarró un poco desprevenido, y es bajo en general en Villa Carlos Paz y en la zona de Punilla. ¿También en Punilla es bajo? Sí, en comunicación con otros directores entendemos que es bastante bajo el nivel de acatamiento. ¿Esto es normal? ¿Suele pasar esto en los anteriores paros? No, no, no. Bastante atípico, ya que, diríamos, los niveles de acatamiento de Punilla siempre han estado acorde a los niveles provinciales o nacionales, o sea, acatamientos arriba del 80 o 90% y esta vez es muy poco. ¿Y por qué piensan que puede haber pasado así en el día de hoy, Pablo? No, entendemos que la inmediatez de un día para el otro, entendemos también, a lo mejor que no hay, diríamos, marcha a nivel en la ciudad de Córdoba también, los docentes han decidido por dar clases. También entendemos que hay una cuestión, diríamos, de un describimiento total en niveles dirigenciales, y cuando hablo de niveles dirigenciales, hablo, diríamos, nacionales, provinciales, incluso, por ahí, sindicales. Entendemos que muchas veces en el arco político cuando hay elecciones o cuestiones previas a las elecciones, el ser docente está en la boca de todo, la educación, y cuando llegan a distancia de gobierno, lamentablemente se olvidan de nosotros, en tanto, no solamente en la salaria, sino en las condiciones de trabajo. Y, bueno, también es, yo creo que es, lamentablemente estamos pasando por situaciones que son bastante complejas, difíciles, y no acusan recibo. Específicamente, este paro, ¿qué motivo tenía? ¿Qué reclamo, Pablo? Bien, el reclamo de Cetera es la devolución del FONIT, que es el único gobierno que no lo ha pagado, hemos pasado por distintas, digamos, características políticas, ya sea de derecha o más de centro-izquierda, siempre se nos ha reconocido el FONIT desde aquel momento que fue logrado en la Carpa Blanca, y este es el único gobierno que prácticamente lo ha sacado y ha dejado de pagarlo. ¿Qué es el FONIT? El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació allá por una conquista en la Carpa Blanca hace más de 20 años, en la cual, justamente, tenía la idea de financiar y de ayudar al salario docente a nivel país, y esto se hacía cargo la Nación. Sobre todo en provincias donde han sido más castigadas, como, por ejemplo, Catamarca o Misiones, y en Córdoba hoy representa un 10, un 15% del salario docente y que, lamentablemente, hoy se ve perjudicado, y con, diríamos, con la amplia devaluación que hay, con el aumento de precios, con la liberación de precios, vemos castigados nuestros salarios, ya sea a nivel provincial y a nivel nacional. Muy bien, es momento ya de ir buscando nuestra primera pausa de este mediodía, pero en un ratito nada más vamos a compartir más información, entre ello, lo vinculado a los datos de estadística de la inflación del pasado mes de marzo que ha entregado el Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Eso en un ratito nada más y después de la pausa. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Movamos juntos el cuerpo todo el día! ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! ¡Mov Radio 89.1! ¡Mov! Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. Tres cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio o cinco sin interés con Naranja X. Comprá online en genesiohagar.com.ar Ser Clima presenta Temporada Verano Para que el calor no sea un problema tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad. Además, tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia. Y para que te luzcas cocinando con tus amigos vení a conocer la línea gourmet Tromen de hornos y barrillas. Ser Clima hace que tu verano sea perfecto. Vení a asesorarte en nuestro local en San Martín 2290 o podés hacer tu consulta al teléfono 3541-3590-51. Y ten en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. CPTV. Diez años junto a vos. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Prepárate para la vuelta a clases con Genesio. Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectado. Compra online en genesiogar.com.ar con la entrega más rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Al adquirirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yallora, junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y FESESCOR, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kW contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024, en tres cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kW, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba Bancor, Gobierno de la Provincia de Córdoba Seguimos Haciendo El Gobierno de Córdoba conmemoró los 40 años del PAICOR, Programa de Asistencia Integral de Córdoba, Gobernador Eduardo César Ángelos, que fue creado en 1984. En la oportunidad, el Gobernador Martín Yallora anunció el aumento presupuestario para las cocineras del PAICOR de hasta un 132%. Al mismo tiempo, se comprometió a llevar a cabo más inversiones para fortalecer el programa en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país. Gobierno de Córdoba La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba. ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! 12 y media en toda la República Argentina, seguimos nosotros compartiendo más información en esta edición. Y vamos a hablar ahora del tradicional ciclo de cine gratuito que año tras año lleva adelante la Municipalidad de Carlos Paz y que convoca fundamentalmente a aquellos que gustan de este tipo de actividades a disfrutar de películas de antaño, a disfrutar de ciclos, por ejemplo, vinculados a la mujer en el mes de marzo. Y en este mes de abril, ¿qué comienza su coordinador? Raúl Ceballos también nos adelanta qué tendremos como temática de este ciclo. Raúl, se viene y continúa este ciclo de cine, ¿no? Claro, se interrumpió porque muchos feriados, tantos días. Y ahí se cortó el viernes, pero ahora, bueno, tenemos que recuperar que vuelva el público. El ciclo es interesante, atractivo. Se llama Ellos, pensando en la señora, puse cuatro buenos mozos. El primero, o sea, este viernes a las 19.30, una película que para mí es excepcional. Por el guión, por la trama, el sentido que tiene y además los paisajes. Se llama Los Descendientes, con George Clooney. Y, bueno, esa va este viernes. Espero que vayan todas, todos y todes. Y ahí al Fajor le damos el numerito, por supuesto, para la obra de arte que se sortea el último fin de semana, o sea, el último viernes, que es un cuadro de Adriana Brown, que se llama Marina Abstracta, una obra preciosa. Eso al final del ciclo, ¿no? Al final del ciclo. Después, la segunda película es... Ahí, ahí, ahí está. Aliados, con Brad Pitt y Marion Cotillard, una actriz francesa de mucho peso. Y Brad Pitt, bueno, ya se sabe. Además de Churro, es un actor muy completo. Y la película trata de dos espías que se enamoran y bla, y es muy entretenido y tiene un final bastante inesperado. Ah, bien, por eso te gustó. Sí, me gustó. No la veo mucha gente porque no sé qué está pasando con el cine, que no trae ciertas películas. Yo las veo por televisión, alguna que encuentro, otra que me acuerdo, o en alguna... ¿Cómo se llama? Un festival de cine. No, no me sale la palabra. Bueno, ya me va a salir. La tercera. La tercera es una argentina, con Ricardo Darín, actorazo, muy famoso, con otro actor que es estupendo, que se llama Javier Cámara. Es una producción con... coproducción con España, y hay un perro que tiene un personaje... ¿Cómo se llama? Truman, el nombre del perro, justamente. Y la última, Hombres de negocios, una película muy actual, que se trata de despidos, de reducciones, ahí está Ben Affleck, está... Bueno, hay una... una cantidad de actores conocidos, ¿no? Bueno, y espero que vayan todos, que les guste, van a ser bienvenidos, la entrada es gratis, todos viernes, 19.30 horas. Muy bien, allí está la convocatoria de Raúl Ceballos para este tradicional e histórico ciclo de cine que brinda la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Vamos a cambiar de tema, y nos vamos a meter en los números de la economía, a los números que son fríos, aunque con incidencia caliente, por lo que siguen marcando en ese ámbito, y para también transitar una época donde la inflación da algunos indicios de ir bajando muy despacito, pero todavía está en niveles verdaderamente muy elevados, 10,4 para el pasado mes de marzo, según el Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Su directora comercial, Vanessa Ruiz, está en contacto y con ella vamos a hablar. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, Pablo. Un saludo para vos, para todo el equipo, y por supuesto para todos los televidentes. Bueno, sigue bajando, pero todavía con un número bastante importante, ¿no? El 10,4. Bueno, es así, observamos para este mes de marzo una fuerte desaceleración, bueno, obviamente venimos de meses con una inflación, donde había escalado una inflación muy alta, recordemos enero un 30,4, 23,7 para enero, 14,8 para febrero, y llegamos a este 10,4, esta desaceleración técnica. Es más, quizás podemos decir que en las familias no se percibe esta desaceleración, debido a que hoy por hoy, para afrontar esta canasta básica total, la familia tiene que disponer de 871.953 pesos para afrontarla y con ello no caer bajo la línea de pobreza, bueno, números difíciles hoy de conseguir cuando se está en pleno tratado de paritarios o paritarias que han quedado desactualizadas y, bueno, ni hablar de este universo tan vasto de trabajadores informales que existen en la Argentina. Eso te iba a consultar, ¿no? Porque la baja es claramente técnica, como bien lo marcabas vos, pero prácticamente imperceptible. Y yo no sé si esto es una cuestión la que voy a comentar puntual de Carlos Paz, pero, por ejemplo, en los últimos días o el último fin de semana, uno iba a la carnicería y tenía un 20% directo de aumento. Iba a la verdulería y te encontrabas con la misma situación. Entonces, uno allí es donde se pregunta cómo impacta esto, en qué momento, ¿no? O es una situación puntual de una ciudad. No, no, hay incrementos que están llegando. Bueno, en lo que marca en los estacionales hay fuertes fluctuaciones, ¿no? Bueno, lo observamos claramente con dos o tres productos puntuales, la lechuga a precios estratosféricos, hoy el tomate con un fuerte incremento. Bueno, estos son productos estacionales que hacen estos saltos. Por el otro lado, en marzo ya registrábamos un 10% de incremento en el precio de la carne, pero, por ejemplo, en el azúcar tenemos una baja del 25% de incremento, porque, bueno, acá vemos en su precio, perdón, 25% en su precio, bueno, debido a un contexto particular. También hay mucho del producto de la zafra vieja, ya está por entrar el nuevo producto de zafra nueva. Amén de ello, vemos que, por un lado, los alimentos han dejado de incrementarse a la velocidad que lo venían haciendo. Hoy estamos en el orden del 7,2%. También arrancábamos en diciembre un 37% de incremento en los alimentos. Lo que pasa es que no hay todavía una recomposición en los ingresos familiares. Esto, hay un dato muy claro, que es que se refleja un 30% de caída de ventas. Es por ello que acá estamos observando que, bueno, por un lado, tenemos la buena noticia de una desaceleración, pero por el otro lado, a costa de que no hay una caída constante en el poder adquisitivo de las familias y otras variables que también se están actualizando. Lo vemos en servicios y tarifas, el precio de la luz en Córdoba. A partir de hoy se comienza a actualizar la red de gas natural. Bueno, verdaderamente variables que golpean y mucho el bolsillo. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque arrancamos este abril con un incremento en los combustibles, que no es mucho, pero incremento al fin y que se traslada directo. Hablamos de la luz, hablamos del gas. Eso quiere decir que son tres aspectos que seguramente se verán reflejados en los precios en los próximos días. Es así. Cuando decimos que alimentos, y porque, digamos, le damos una importancia a alimentos que tienen una alta ponderación en lo que significa la medición de inflación, hay otros componentes y otros rubros que sí han liderado fuertes incrementos y, por ejemplo, para marzo, esto que decíamos, los incrementos de ahora sí se van a ver reflejados en la medición de abril, pero, por ejemplo, rubros como salud tuvo un impacto del 24,6 en marzo, educación un 24,3. Es vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, un 15,7% ha incluido, ¿no?, lo que ha venido, lo que está llegando a los hogares y a los comercios, esta fuerte actualización en lo que significan los servicios y los impuestos y, bueno, es por ello que las familias, por supuesto, que no ven un alivio a no ser que la inflación baje de manera sustancial, pero que en forma paralela comiencen los ingresos a restablecerse. Hablabas de las familias, Vanessa, siempre hacen un trabajo realmente muy meticuloso ustedes respecto de esto. La pregunta es ¿cómo se ha financiado la familia? ¿Cómo han logrado llegar a la compra de la comida? ¿La han financiado pidiendo algún tipo de préstamos? ¿Cómo pagan? ¿Cómo está la cuestión en ese ámbito? Bueno, hoy seguimos con una familia fuertemente endeudada y cuando uno en el segmento de las encuestas de hogares, cuando uno le consulta a las familias si debieron financiar los alimentos, un 46,7% de las familias dicen que sí que utilizaron la herramienta del fiado, luego un 36% sigue utilizando las tarjetas de crédito, recordemos, comprar en cuotas los alimentos de las familias y también A ver, se nos ha interrumpido allí el audio en el sonido original en la conversación con Vanessa Ruiz, la directora comercial del centro de... ¿Praso? Sí, ahí estamos Vanessa, se ha reportado el audio. Sí, cuando vemos que comienzan las moras, saben, leer el rato de las moras que el tarjeta de crédito, lo que más se usa también es lo que se está atrasando, casi un 40%. La mora, tenemos moras en lo que significa casi un 35% en el atraso en abonar los servicios, las tarifas, luego también hay moras en un 13,5% en el abono de la salud prepaga, que recordemos que mes a mes se sigue actualizando, teniendo entre un 20 y un 25% los valores de actualización permanente. Bueno, un 4,8% de las familias refleja también el atraso en préstamos que, por supuesto, sacó para afrontar esta caída en sus ingresos. Están viendo y observando el sector comercial, dice que están muy cerca desde que se comienzan a generar despidos o cierre de locales, teniendo en cuenta que todos estos datos de los cuales hemos hablado son determinantes. En el sector de los almacenes están notando ustedes también gente que ya no lo puede sostener o que para sostenerlo tiene que despedir algún empleado. ¿Cuál es la situación al respecto? Bueno, es así hondísima preocupación en todo lo que es el ámbito comercial debido a que, primeramente, están llegando, los costos fijos se están incrementando, bueno, ya hubo incremento en los alquileres, ahora estamos... A ver... el servicio de gas también va a ver pues se va a ver atravesado. Frente a esto, 30% la caída en las ventas, con este panorama hay sectores y algunos comerciantes que de seguir esta realidad sí van a cerrar sus parciales, sí se están aplicando estrategias de achicar costos, lamentablemente repercute en el ámbito laboral de algunos de sus empleados, pero bueno, de seguir esta situación y de no de recuperar ventas, lamentablemente sí vamos a ver también en todo en el ámbito comercial ver perder fuentes laborales. Lo último, Vanessa, que te quiero preguntar una opinión respecto a esta instancia de importación de alimentos que abrió en el panorama el gobierno para intentar competir y que de alguna manera se frenen las escaladas de los precios de los productos nacionales. ¿Entienden ustedes que es una buena medida que puede servir para paliar el momento o que va a ser muy difícil que se pueda aplicar también? Bueno, para que llegue se tiene que hacer un seguimiento estrecho para que, digamos, el ahorro no se lo deje algún intermediario y que llegue ciertamente a la familia, ¿no? Hay algunos productos puntuales que serían provechosos que ingresaran y que la familia pudiera abastecerse. Por el otro lado también está la delicadísima situación de pymes y ni pymes donde lamentablemente desde el gobierno no se les arroja ninguna solución ni ninguna ayuda que a lo mejor con alguna ayuda de crédito pudiesen comprar maquinaria, aumentar su productividad y afrontar esta faltante o esta demanda que podría crecer de tener, obviamente, buenas oportunidades. Bueno, es un contexto que vamos a ver cómo se va a aplicar a cómo se va a llegar a qué puerto se puede llegar y que, por supuesto, si llegan las importaciones que, por supuesto, puedan ser aprovechadas por las familias, pero por el otro lado también en forma paralela se trabaje sobre la realidad de las pymes y ni pymes para esto, no llegar a perder más fuentes laborales que eso es lo que se teme hoy en día. Exacto. Vanessa, como siempre, muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, Pablo, buenas tardes para todos. Gracias. La señora Vanessa Ruiz, directora comercial del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Le vamos a proponer una nueva pausa, la segunda en esta edición de jueves de CPTV Noticias y a la vuelta ya comenzamos a transitar la parte final de nuestro programa de hoy. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. MOVE Radio 89.1 MOVE Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. Tres cuotas sin interés con Visa, Master y crédito Genesio o cinco sin interés con Naranja X. Compra online en genesiohagar.com.ar En la vía pública convivimos todos peatones y conductores. Como peatones los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo los menores de 10 años deben ir sentados atrás protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. que bueno que vos te muevas con nosotros. BOOF Radio 89.1 MOV ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024 los cedulones municipales del agua automotores cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Adquirirte la boleta digital ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad Municipalidad de Villa Carlos Paz. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el modem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el modem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el modem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yallora junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y FESESCOR, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kW contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kW, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Bancor, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. El Gobierno de Córdoba conmemoró a los 40 años del PICOR, Programa de Asistencia Integral de Córdoba, gobernador Eduardo César Ángelos, que fue creado en 1984. En la oportunidad, el gobernador Martín Yallora anunció el aumento presupuestario para las cocineras del PICOR de hasta un 132%. Al mismo tiempo, se comprometió a llevar a cabo más inversiones para fortalecer el programa en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país. Gobierno de Córdoba. La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba. ... ...con la edificación en Carlos Paz y también la necesidad de ir imponiendo controles para evitar que el medio ambiente siga sufriendo la presencia de grandes estructuras de cemento tiene un apartado especial y así lo ha demostrado el gobierno en la primera etapa de la llegada de Esteban Avilés a este último tramo de su gestión cuando se aprobó una nueva ordenanza poniendo restricciones y límites. Pero se sigue estudiando en torno a eso, recordemos también que está la ampliación del égido de Villa Carlos Paz y fijar qué puntualmente se va a poder construir y elaborar en ese lugar y qué es lo que no se podrá hacer. Bueno, hubo reunión en la mañana de hoy donde estuvieron participando también integrantes del CEPUA que es el foro urbano ambiental de nuestra ciudad. Se viene un nuevo foro urbano ambiental este fin de semana, ¿no? Sí, nosotros lo que queríamos es convocar a la ciudadanía porque como se van a hablar sobre temas que afectan sustancialmente a la ciudad. Queremos hacer un parate desde el CEPUA, se han hecho toda una serie de estudios y queremos hablarlos con la gente, ver cómo la gente ve lo que se ha trabajado y que nos dé su opinión a los fines de saber si estamos bien encaminados o no con el trabajo que estamos haciendo. Ese trabajo, este foro se convoca porque figura en nuestra carta orgánica. O sea, en este caso el intendente mandó una ordenanza a la 7001 y que el CEPUA la trabaje. El CEPUA la ha trabajado. La han trabajado en las instituciones, que son seis instituciones de la ciudad y cuatro representantes de distintos ámbitos políticos. O sea, desde el Ejecutivo, desde los concejales de minoría mayoría y demás. Esa es nuestra conformación. Todo eso lo trabajó un equipo técnico muy especialista que tenemos, que son profesoras de urbanismo, tenemos gente con magíster y demás. Ellos han trabajado todo lo que hemos volcado las instituciones, pero ahora queremos saber la opinión de la gente. Para saber si estamos bien encarados o la gente pretende otra cosa o que hagamos menos. O sea, porque acá lo que se está discutiendo básicamente es la densidad de población. Hay distintas posturas dentro del CEPUA. Algunos que queremos bajarla, otros estudiarlo mejor, las densidades. Y otros directamente sí, hacerlo muy denso. Muy denso es casi cuatriplicar la población de Carlos Paz. Una intermedia sería ponernos en la mitad. Pero queremos saber qué piensa la gente. ¿Cierto? Bueno, cuando se analizan las construcciones entonces en Villa Carlos Paz, ¿se tienen en cuenta también si hay servicios disponibles como para abarcar estas obras? Sí, son varias las cosas que hay que tener en cuenta. En principio, vuelvo a recalcar lo que dice Ana, queremos escuchar a la gente, a la sociedad, qué tipo de ciudad queremos, qué variables se consideran para analizar ese tipo de ciudad. Por eso es muy importante que la gente participe en este foro y un poco por eso estamos acá, para poder difundirla. Bueno, Patricia, importante entonces la participación de distintas asociaciones de aquí de Carlos Paz. Sí, realmente en el CEPUA voy a explicar que es el centro de participación urbano y ambiental. Están estas instituciones representando a cada uno de los colegios. Bueno, quiero también hacer la invitación nuevamente a que la gente, al ciudadano común, venga, participe, sepa, vea todo lo que se ha trabajado y que se va a mostrar justamente en este foro. Es muy importante también de esta forma revalorizar, revalorizar lo que ya tenemos construido como ciudad y qué es lo que se va a hacer. Que el ciudadano sepa a dónde está parado y a dónde estamos parados como ciudad y qué tipo de ciudad queremos proyectar, todos en común. Entonces, para eso se invita a la gente a participar de forma presencial y de forma virtual en el foro que se va a dar el próximo 9 de abril a las 18 horas aquí en el salón auditorio de la municipalidad. Hagámonos presentes para que de esa forma seamos más los que podamos aportar más ideas o nuevas ideas u opiniones y entre todos seguir trabajando para seguir edificando la ciudad que tantos queremos, que podamos conservar las vistas a los cerros, que podamos conservar la limpieza en los diferentes afluentes y espacios de agua, que podamos conservar, digamos, todo lo que es vegetación autóctona para que para nosotros, el ciudadano habitante, todo el año de Carlos Paz lo pueda seguir disfrutando y así también el turista que nos viene a visitar en distintas épocas del año. Muy bien, estamos ya casi en el final de nuestro programa del día de hoy y casi en la despedida también vamos a repasar los datos del tiempo. Ahora solo a pleno, al menos en esta parte de Villa Carlos Paz, espera para hoy una máxima de 25 grados, según lo establece el Servicio Meteorológico Nacional. 24 para San Antonio de Redondo, 25 para Vialet Mace, Villa Parque Siquiman y Santa María de Punilla, 21 para La Cumbre y Los Cocos, 23 para Capilla del Monte, 26 para Malagueño y 27 para Córdoba Capital, sin registro ni probabilidad de lluvias en este día jueves. ¿Qué nos dice el extendido? ¿Qué se viene? Bueno, para mañana viernes soleado, mínima de 16 y máxima de 27 grados, para el sábado alguna probabilidad de lluvias dando vuelta por allí, 23 grados de máxima y 14 de mínima, y para el domingo sol a pleno, sin lluvia y una máxima de 27 grados, según dice el Servicio Meteorológico Nacional. Así que tenemos días realmente muy agradables. Nos vamos, ya llega la actualidad con Sergio Cepeda. Muchos temas, por supuesto, en el programa, entre ellos un pedido de informes sobre la terminal de Omnibus, también veteranos de Malvinas, hablarán de la sociedad italiana, también estarán vinculados a una campaña de donaciones de sangre que lanza el Rotary Club. Bueno, todo eso y mucho más en unos instantes nada más en la continuidad de CPTV. Y a las 7 y media de la tarde, Sofía Pérez de Abreu, y a la medianoche, Beto Pereira, para hacer el resumen informativo de esta jornada. Como siempre, gracias por la compañía y será hasta cualquier otro momento.